A continuación, Despierta Costa Central, presentado por Dead Doctors. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su segmento, Despierta Costa Central. Mi nombre es Guille Barbosa. Esta mañana tenemos al señor Cheyenne McLean, de Dead Doctors. Bienvenidos, Cheyenne. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Gracias por estar aquí. Cheyenne, ¿quiénes son Dead Doctors? El abogado Rodney Clayman inició la oficina de Dead Doctors para ayudar a nuestros clientes que tienen problemas financieros. Y Dead Doctors tiene cinco abogados con experiencia en bancarrota, también cinco asistentes paralegales y doce personal de apoyo para eliminar las deudas de nuestros clientes y proteger a nuestros clientes del acoso de los acreedores. ¿Y cuánto tiempo ha estado sirviendo a nuestros tres condados en esta comunidad? Rodney Clayman ha tenido su licencia de abogado 26 años. Rodney Clayman tiene mucha experiencia en negocios, bienes raíces, colecciones y ha dedicado su práctica a la bancarrota desde 1988. Bien, con varia experiencia en ustedes. Ahora, ¿por qué es que la gente busca su servicio? Rodney Clayman ayudamos a las personas que tienen problemas con sus hipotecas y líneas de crédito de acuidad. También ayudamos con problemas de tarjetas, cuentas médicas, pagos de vehículos. También embargos de sus cheques y demandas en el corte. Podemos eliminar o reducir muchas deudas. En muchos casos podemos eliminar la segunda hipoteca de una casa y la línea de crédito de acuidad. Y en muchos casos podemos recuperar los vehículos que han sido recogidos por el banco y podemos parar los acreedores que quieren sacar dinero de sus cheques. Wow, no creo que mucha gente sepa de todos estos servicios que ustedes tienen. Qué bien. Ahora, ¿qué es lo que hace a Debt Doctors diferente de todos los demás? Lo que es diferente es que somos abogados bajo las leyes federales de bancarrota. Y por eso, cuando archivamos un caso de bancarrota para nuestros clientes, la mayoría de las deudas son eliminadas por orden del corte federal. Otros programas de la consolidación de deudas no pueden eliminar las deudas como en bancarrota. Y las compañías que ofrecen modificaciones de las hipotecas no pueden garantizar resultados. Estamos abiertos el lunes hasta sábado y se puede llamar para una consulta gratis. Gracias, Cheyenne, por toda su información de esta mañana. Oh, gracias a usted para la oportunidad de estar aquí. Muy bueno, amigos. Ya saben que llamar a Cheyenne de Debt Doctors con cualquier pregunta, cualquier duda de sus deudas. Este fue nuestro segmento Despierta Costa Central. Mi nombre es Guille Barbosa. Nos miramos a la próxima. Hasta luego. Despierta Costa Central. Presentado por Debt Doctors.